En torno a los 23 millones de euros es a lo que asciende el presupuesto de 2018 para el Ayuntamiento de Villarrobledo, del que el alcalde Alberto González ha informado de algunas de las partidas incluidas en el mismo y que ya ha dado a conocer a los portavoces de Sepue de Villarrobledo e Izquierda Unida, con la intención de iniciar la negociación y recoger las posibles enmiendas de cara a su debate en pleno el próximo 23 de febrero. Tenemos una cifra de más o menos 23 millones de euros para el presupuesto de 2018. Este presupuesto va a ir a pleno el día 23 de febrero. Entre las partidas anunciadas por el alcalde se contemplan 500.000 euros para planes de empleo, tanto el extraordinario como el plan local para personas con discapacidad, que en 2017 se incrementó el número de beneficiarios de los 27 a los 35, siendo, intención del Gobierno, el poder llegar a los 40 contratos en 2018 en dos convocatorias. Y para 2018 queremos llegar al número de 40, para hacerlo en dos veces. Contratar 20 de una primera vez y 20 posteriormente, 40. Por eso, más dinero para planes de empleo, 500.000 euros. Insiste el primer edil en el compromiso con las asociaciones, por lo que, tras recordar que fue su Gobierno quien recuperó las ayudas a los colectivos de autoayuda y sociosanitarios en 2016 y aumentando el importe de estas subvenciones en 2017 en un 5%, el presupuesto de 2018 contempla un nuevo incremento en otro 5% en este apartado. Partida de 10.000 euros destinada al CPB y a Robledo, algo que dice será del agrado del Partido Popular, que tantas veces ha reclamado al Gobierno ayudas para el club. Hemos ayudado al fútbol en 2017 y una partida más para 2018. Vamos a proponer 10.000 euros para el fútbol en 2018. Creo que esto lo apoyará todo el mundo. Además, me consta que Bernardo Ortega y el Partido Popular han estado pidiéndome el apoyo al fútbol. Nosotros hemos ampliado ese apoyo en 2017 y queremos que se apoye al fútbol con dinero, aparte de arreglar el campo y remozarlo y pintarlo, con una adotación presupuestaria. 19.000 euros será la contribución municipal a las obras de la Escuela Infantil Lucas Blázquez, cuyo importe total asciende a los 120.000 euros. En materia de patrimonio se destinan, además, en este borrador de presupuestos, 12.000 euros para el arreglo del molino situado en la entrada a la ciudad, algo muy reivindicado también desde el Partido Popular, después de que, según González, fueron ellos quienes lo dejaron caer. Partida presupuestaria también para el mantenimiento de la Plaza de Toros de Villarrobledo como edificio histórico y emblemático en la ciudad. El molino, que tanto reivindica al Partido Popular que se arregle cuando lo dejaron caer ellos, hemos afrontado lo principal que entendíamos en la ciudad, el molino hay que arreglarlo, 12.000 euros para ese molino. Ahora espero que lo apoyen también. Si llevan un año, dos años, diciendo que arregle el molino, que ellos destrozaron o dejaron caer, pues ahora que hay dinero, que va a haber dinero para arreglarlo, espero que lo apoyen. Las Ampar recibirían, en caso de aprobarse los presupuestos, en el mes de febrero, 400 euros para sus actividades, 3.200 euros en total. Es intención del Ejecutivo local continuar con el plan de reasfaltado de calles, por lo que, a las ayudas del Plan de Obras y Servicios de Diputación, por el que en 2017 se reasfaltaron 10 calles en la ciudad, en 2018 se suma al POS una partida de 250.000 euros para continuar con este plan. También el Ayuntamiento aporta 50.000 euros para el parking desde el hospital que se suman a las subvenciones que llegan desde Diputación y la ADI Mancha Júcar Centro y que ascienden a un importe total de 280.000 euros. Los presupuestos de 2018 contemplan, asimismo, una partida de 225.000 euros para el abono del 50% de la paga de 2012 que se adeuda a los trabajadores municipales. Un compromiso que hay también con los trabajadores municipales. Saben ustedes que Rajoy, el Partido Popular, en 2012 eliminó la paga extra a los funcionarios. No hemos podido afrontar ese pago todavía y queremos afrontar el 50% con una partida de más o menos 225.000 euros. Con todo ello, González insiste en que son unos presupuestos que no restan ni dividen, sino que lo que se pretende es sumar y, si cabe el caso, multiplicar. Afirma el primer edil que no se reduce ni recorta a lo aprobado en 2016 con el primer presupuesto socialista, que quedó prorrogado en 2017, sino que se trata de incrementar en algunas partidas y crear nuevas aportaciones que den respuesta a las necesidades de la ciudad y sus vecinos en este nuevo ejercicio. Y todo ello, señala, cumpliendo su compromiso de no subir los impuestos. Desde que empezamos a gobernar en 2015, lo que hicimos fue establecer la línea base de intervención en el sentido del Gobierno municipal. Y no hemos restado ni hemos dividido, siempre hemos sumado. Y la idea es sumar y, si puede ser, multiplicar. Y cuando digo esto me refiero a los servicios públicos. Nosotros no hemos quitado, no hemos cerrado, no hemos desmantelado, no hemos despedido. Al contrario, hemos contratado, hemos abierto, hemos repintado, hemos reabierto, hemos trabajado de forma constructiva. Lo que tenemos en 2017 se va a mantener. Todo lo que hemos hecho en 2017, 2016-2017, se mantiene. No se resta, no se quita. Todo se mantiene. Y hay partidas que aumentan para dar más, para ayudar más. Y para ser más constructivos. Una vez informados los grupos de las principales líneas del borrador de presupuestos, Alberto González espera que tanto se puede Villarrobledo como Izquierda Unida apoyen las cuentas municipales con las aportaciones y enmiendas que consideren necesarias y que, una vez negociadas, soporte el propio presupuesto. Cuando esté visto, esté negociado y esté enmendado por, se puede Villarrobledo, si tiene a bien de enmendarlo, o por Izquierda Unida. Porque sería importante que el presupuesto saliese adelante. Si no, tendremos que hacer lo que hemos hecho en 2017, llevar a cabo nuestras políticas de izquierdas con modificaciones de crédito. Porque, al final, la ciudad no se puede parar. Y yo no estoy dispuesto a parar la ciudad porque un concejal se enfade o porque otro concejal no levante la mano porque no está de acuerdo, no con el presupuesto, sino con alguna otra propuesta que no tiene nada que ver con lo que venimos aquí a hablar, que es el presupuesto. En este sentido, la alcalde advierte que, en pleno, cuando se levanta la mano, se adquiere una responsabilidad y que el sentido del voto siempre tiene consecuencias. Dice esperar la salida por la gatera del Partido Popular a la hora de emitir el voto en pleno. Reconoce que de la OSA aporta buenas propuestas en muchas ocasiones, aunque también le insta a que sea capaz de adaptarlas a la realidad cotidiana, social y económica de la localidad y no se quede en la política del libro o de las ideas. Insta también a Manuel Clemente a realizar sus aportaciones y respecto al concejal no adscrito Juan Santos, confía al alcalde en que su voto será a favor, ya que dice que estos presupuestos y sus líneas básicas son con los que en su día este concejal concurría a unas elecciones junto al Partido Socialista. Les invito, ahora es el momento de ver esto. Luego no me digan que no tienen tiempo. Esto ya lo conoce Mario hace semana y media, lo conoce Manuel prácticamente antes de final de año, los dos. El día 23 de febrero, pues ahí, desde que yo se lo presenté, había casi dos meses. Ahora es el momento de enmendarlo, de negociar. Y Mario tiene otra propuesta, mejor para, pues no sé, cualquier otra de las que llevamos nosotros, o alguna que quiera él implantar, y Manuel alguna propuesta que tengan en su programa electoral, que nosotros no la hayamos contemplado, estamos abiertos al diálogo y a la negociación. Pero sería importante para la ciudad de Villarroledo, para su gente y para los colectivos, que este presupuesto, este borrador de presupuestos que es ahora, se convirtiese en un presupuesto consensuado por todos para que saliese adelante. Se inicia ahora un proceso de diálogo y negociación que culminará el 23 de febrero, donde se debatirán y votarán las cuentas municipales para el ejercicio 2018. Y cuando uno levanta la mano, tiene un sentido. Se abstenga o vota en contra. El caso es que se hace o no se hace. Quedémonos con ese verbo, el hacer.